Música ¿Estás grabando? ¿Aún funciona? Un pollito, cómeme, cómeme Música ¿Estás grabando? 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 Triste eso, roba de ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que estéis todos bien y nos vamos a ver en 2021 que seguro que será un año mucho mejor. Os deseo felices fiestas, a pasarlo lo mejor posible y nos vemos en un par de semanas. Que va todo muy bien, adiós.